En diciembre del año pasado y en cuestión de horas comenzaba la intervención más radical en una de las arterias que centraliza la locomoción colectiva en el centro de Temuco. Solo en la temporada navideña el comercio en la calle Rodríguez marcó un récord histórico en el desplome de las ventas. A casi 11 meses la molestia se multiplica entre los comerciantes conforme avanzan los trabajos hacia el poniente. Yo prácticamente estoy casi al bordo de la quebra y fue como algo profético porque me tuve que ver en la obligación, repito, de cerrar un local. He estado a punto de cerrar otro local más por producto de las malas ventas y eso quién me lo reembolsa a mí. Y los dueños de las propiedades a nosotros no nos perdonan. Preocupación, molestia y hasta desesperación entre quienes debieron cerrar sus puertas para dejar sin fuente laboral a varios de sus trabajadores y que se suman a sus colegas de la misma calle quienes ya sufrieron con la medida de la autoridad. Así ha funcionado siempre. Entonces son las 11 y media de la mañana, las 12 de la mañana, no hay nadie trabajando. Lo más triste y penoso de todo esto es que estos trabajos que se pudieron haber entregado en seis meses, ¿cierto?, siendo optimistas, ya vamos a enterar más de un año. Los afectados aseguran que hay irregularidades pues no entienden la excesiva demora de más de dos meses en reponer la carpeta de una sola cuadra. Por eso exigen respuestas y buscan apoyo en los parlamentarios de la zona. Eso es insólito. El Servio acá ha tenido mano muy ancha con respecto a la empresa. La verdad es que lo que hay que hacer aquí es apurar la obra, terminarla de una vez por todas. Este tramo entre Bulnes y Vicuña Maquena se va a entregar en un mes. Ya han pasado dos meses y aún falta para su entrega. En terreno y a suelo a través del teléfono, la jefa de la sección de proyectos y ejecución de obras viales y urbanas confirmó el retraso en los trabajos. En este minuto está fuera de plazo, que es el tramo que se ejecuta entre General Maquena y Vicuña Maquena. Y nosotros estamos evaluando los avances físicos. En estos tramos se pretende que estén terminados de aquí a aproximadamente dos semanas. Por ahora los comerciantes y sus trabajadores no tendrán más remedio que esperar el fin de los trabajos para saber si se aplicarán multas las que en todo caso irían en beneficio fiscal. Sobre las pérdidas del comercio y de empleos, al parecer por ahora nadie será responsable.